Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste Y entonces comprendí, que nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón se hizo creer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en que camino, si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón, temblar de la emoción, ayer cuando pasaste Y te quise decir, mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo viví? Mi corazón se hizo creer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en que camino, si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? La ra 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 ra